La primera rola que te voy a cantar se llama Aprende la Ganja, así que saquen todo lo que traigan para fumar. Aprende la Ganja, déjate llevar, entra a mi ambiente espiritual. Lo mío es serio y natural, si quieres déjate llevar. Aprende la Ganja, déjate llevar, entra a mi ambiente espiritual. Lo mío es serio y natural, si quieres déjate llevar. Déjate llevar por los frutos de la tierra, mira que estos prenden, mira que se queman. Que no te dé pena hacer lo que no está mal, porque de repente que se va a acabar. Y mira que como tu cuerpo va a florecer, pero con el tiempo también va a crecer. De lo que le gustan lo sabe, pero muy bien, que no se va a acabar. Prende la Ganja, dime también, que quieres hacer, quiere fumar, quiere cantar y pasarla muy bien. Pero no puede, porque se lo lleva la policía. Fuck you, policía, tú te das la vuelta y siguen. Porque no te dejan ver un plano espiritual, que si trae la mata verde a prisión vas a parar. Y que digan lo que quieran, y yo deje de fumar, seguirán las corrupciones y la impunidad. Así que préndenla, y préndanla, y préndanla, y préndanla. Quiero que la prendan, quiero que la prendan, quiero que, quiero que, quiero que, quiero que, quiero que la prendan. Prende la Ganja, déjate llevar, entra a mi ambiente espiritual, algo mío, de serio y natural, si quieres, déjate llevar. Prende la Ganja, déjate llevar, entra a mi ambiente espiritual, algo mío, de serio y natural, si quieres, déjate llevar. En la Ganja, mi madre tierra, mi lucha y fuerza, y mi corazón florece. Frutos riegas, mis frutos tienes, y en la tierra nadie va a carecer. Aquí en Babilonia hay mucha corrupción, mucha ignorancia por culpa de otros. Pase lo que pase, seguirá la ambición, la desigualdad y la opresión. Así que préndanla, y préndanla, y préndanla, y préndanla, que, quiero que la prendan, quiero que, quiero que, quiero que, quiero que, quiero que la prendan. Prende la Ganja, déjate llevar, entra a mi ambiente espiritual, algo mío, de serio y natural, si quieres, déjate llevar. Prende la Ganja, déjate llevar, entra a mi ambiente espiritual, algo mío, de serio y natural, si quieres, déjate llevar. Prende la Ganja, déjate llevar, Lord and mercy. Omar Corona, nuestro life, yo. ¿Qué tal? Yo soy Omar Corona, esta canción me dice llegando a mi trabajo un día bien desvelado. Agarré, estaba bajo la lluvia, ahí en un techito, y dije, bueno, tengo una canción, quiero hacerla. Me pegué al micrófono de mi teléfono y empecé con esta canción que se llama, Bimbrindón, espero que les guste. Andlara Mercer, Omar Corona, sentimientos encontrados por ya. Roastafolai, siente el poder del reggae mexicano. Roastafolai, siente el poder del reggae mexicano. ¡Wow! Lucha por paz, y encontrarás, ese camino queda ancestral. Para que entiendas cómo lo hagas y cómo sobrevivir, ajá. Para que así comprendas y tengas perseverancia. Para que entiendas que no hay paz sin antes haber batalla. Para que encontrar la solución si ya no hay. Para que pueda volar, emprenderé mi viaje ya. Que abra la puerta de este cielo para que pueda entrar. Y que en el cielo yo agradezco por saber llegar y yo. Lucha, se paciente en la vida, para que se comprendas. Que es la que hay, para que así tú lo entiendas. Y dentro del viaje te puedas alegrar, te puedas alegrar. Checa, lucha y prospera, que la contienda es terca y va a llegar. Y checa que es una comedia y dentro del acto todo acabará. Y digo yo. Bim biri, bim biri, bim biri, bim Umm, bim biri, bim bad, bim bIM bidón. Omar Corona, dedicado pa' todos los presentes. Omar Corona. Tanta ignorancia es la que hay en estos pueblos de por acá. Están cansados y más, dejando sus manos detrás. Siguen vendados, ciegos están los hermanos que luchan por la paz. Si quieren seguir, dejen pasar la verdad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Solo son llantos de gente que sufre. No quieren más, no, solo quieren vivir en paz. Para que abran la puerta del infierno y saquen al gobierno que nos anda corrompiendo. Deja la herida sanar y que el pueblo florezca ya. Si quieren vendados, no lo pueden ver. Se viven en violencia y mentiras también. Corrupción en las silencias. Silencias, escuelas. Todos están hoy con interés, con interés. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Solo son llantos de gente que sufre. No quieren más, no, solo quieren vivir en paz. Y estoy cansado de ver caer a mi gente como si fuera un juego que con balas y armas están gobernando los pueblos. Dicen que no es cierto pero nuestra gente lo está viendo. Y que con las mismas balas nos están destruyendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Solo son llantos de gente que sufre. No quieren más, no, solo quieren vivir en paz. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Solo son llantos de gente que sufre. No quieren más, no, solo quieren vivir en paz. Y aquí en Babilón hay mucha corrupción. Encadenan con mandos de alta expresión. No usan el control para hacer un favor. Y hasta te demandan por ser de color. Por ser de color. En Babilón hay mucha corrupción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Solo son llantos de gente que sufre. No quieren más, no, solo quieren vivir en paz. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que ocurre? Solo son llantos de gente que sufre No quieren más, no, solo quieren vivir en paz Omar Corona, Odise Reyes, con los Altepe Bendiciones para todos ¡Corte!